Bien, vamos a hacer unas pruebas con unas cargas suavecitas para Ternorinco. 4.5 de A2, puntas de Ponzi, cobreadas 200 grain. Bien, vamos a probar la chinita, la Ternorinco, 1911. Recarga propia, puntas de 200 grain de Ponzi, cobreadas y 4.5 de A2. Bastante lindo, estamos a unos 15 metros, 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!